¿Cómo usar el hueso de aguacate para ocultar las canas? Te contamos el increíble secreto. El hueso de aguacate puede tener varios usos, tanto dentro y fuera de la cocina, lejos de cumplir con su función principal, que es proteger la pulpa del fruto. También puede ser un poderoso secreto de belleza, ya que ayuda a disimular u ocultar las canas que aparecen en la raíz del cabello y que, aunque son algo muy común, muchas veces hacen sentir incómodos a las mujeres y hombres. Un buen remedio casero para disimular las canas es el hueso de aguacate, ya que las pinta de un color caramelo o marrón que puede ir muy bien en el cabello cuando se cuenta con una melena, oscura o bajo estos tonos y no se requiere recurrir a un tinte o decoloración para taparlas. Al contrario de ello, se busca la forma más sencilla y natural. Hoy te contamos cómo debes utilizar el hueso del aguacate para poder ocultar las canas. Es importante mencionar que no desaparecerán, pero puedes usar este truco muy sencillo y útil de vez en cuando para taparlas, sin la necesidad de recurrir a productos químicos, además de aprovechar esta semilla. Ingredientes 2 huesos de aguacate limpios 1 rama grande de canela 1 litro de agua Procedimiento Corta la canela en trozos pequeños y llévala a una olla junto con los demás ingredientes. Cocina a fuego lento por 25 minutos y cuando la preparación entre a punto de ebullición, retira del fuego y deja reposar toda la noche. Al día siguiente, tienes que colar el líquido y agregarlo en un envase limpio o dentro de un aplicador de tinte para usarlo como un tónico capilar. Aplica en la raíz en donde se presenten las canas, deja actuar por unos 20 minutos y luego puedes lavar tu cabello como lo haces normalmente. También puedes hacer el procedimiento con menos agua y quedará una preparación más sólida, tipo crema o pasta que se puede aplicar en las canas y disimularla sin la necesidad de enjuagar la cabellera. Es una mezcla tipo tinte temporal que se puede aplicar para recubrir las canas, sin el uso de químicos y mejor recurrir a una forma totalmente natural preparada a base del hueso del aguacate. Cuéntanos qué opinas de este genial truco. Si te gustó, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima.